¿Qué es señores? Pues el día de hoy vamos a hablar acerca del señor Edmond Tapsova, ¿sale? Es un 1-94, es un jugador alto, es un medio elevado, es un 3-3, se jugaron dos partidos únicamente y creo que para los estándares en los que estamos cumple bastante bien, va a ser un problema darle química a menos que tengas una plantilla base de la Bundesliga o que tengas íconos y héroes en la parte de arriba como para aprovecharlo, ¿no? Yo de hecho en la plantilla que lo ocupé, lo ocupé en esta plantilla afortunadamente tengo al señor hincapié, pero sí va a ser un poquito complicado esta parte de la nacionalidad con respecto a la posición, defensa central, no hay ningún problema, ritmo bastante aceptable, 84-85 que termina quedando en 92-93, sale, fuerza de tiro es irrelevante, pase corto 92 es perfecto pase largo, si quieres hacer esta parte donde el jugador es hacer los pases por arriba esto de pase corto, pase largo te va a ayudar, en cuestión de regate 90 de reacciones, 93 de compostura está bastante bien, agilidad y balance sabemos que no es necesario hasta cierto punto defensa 91 bastante bien y en físico 83 de energía es un poco bajo pero cumple bastante bien tiene muy buena fuerza, tiene buena agresividad, tiene buenos saltos, el jugador tiene una buena presencia física de hecho, bueno ahorita lo vamos a checar en químicas, en cuestión de remates tiene cabeza subpotente cosa que si lo ocupas para tiros de esquina puede llegar a conectar, cosa que está bastante bien pase largo, esta parte es por si llegas a hacer un, si de alguna manera empujan la línea tu línea ofensiva, recuperas el balón y quieres saltarte las líneas, lo puedes hacer y en cuestión de defensa tiene todo, en especial agresivo plus, al entrar a realizar entradas físicas que si lo hace, si se nota, y pues bueno yo hubiera preferido implacable pero al ser un jugador defensivo no está tan mal, encima es medio elevado, cosa que le va a permitir quizás no adelantarse tanto o no salir de manera tan agresiva, sale por el balón ahora, con respecto a la carta, el costo no está mal, 23 mil monedas, básicamente estás pagando por la carta base cabe aclarar que al jugador en el primer partido lo ocupé con ancla en mayormente prolongado y tiene buena carrera, tiene buena presencia física, cuando algo que esta carta no tiene es ni anticipación ni intercepción, pero algo que tiene es presencia física, se nota alto, se nota amplio entonces, si quieres recuperar el balón, sale, quizás esta parte donde esto está en blanco te pueda ayudar pero otra cosa que puedes hacer es tratar de chocar contra los jugadores y casi siempre porque es un jugador alto va a terminar ganando por el físico pero de nuevo, el hecho de que tenga todo está bastante bien ya después en el segundo tiempo, una de las cosas que tuve de problema en el primer partido era que, haz de cuenta que tu agarras al jugador e intentas perseguir a alguien, sale, intentas moverte, ya me deslicé parezco patinaje, de patinaje artístico si tu intentas perseguir a algún jugador estos cambios cortos de velocidad no se le dan tan rápido donde noté una mejora, ya fue cuando al jugador le di sombra ya en controlado lengthy, sale, el jugador se siente un poquito más sólido pero algo que noté en el primer partido, que ya en el segundo ya no, fue las carreras en el primero, cuando era prolongado, o mayormente prolongado el jugador tenía buenas carreras, no alcanzaba siempre pero sentías que te iba a alcanzar mientras que en controlado lengthy tenías esta parte donde hacías mejores los seguimientos pero ya no despegaba tan rápido en velocidad entonces no sé exactamente aquí que pasó puede ser algo mental, pero pues ahí lo checan en el review y de nuevo, costo-beneficio no está mal porque pagas por la carta base, que es una media 91 y en el mejor de los casos es útil en el peor de los casos vas a tener problemas para darle química por la nacionalidad y de nuevo, siento que es muy buena carta pero no considero que sea meta al 100% te va a cubrir la posición en la que encuentras a un top 3 de defensas pero sí, ahorita la carta pues creo que le afecta el hecho de la nacionalidad pero en líneas generales es una buena carta vamos a mostrar lo que hicimos con la carta dentro del juego y regreso no, ahí se me fue se me fue totalmente dio uno o dos pasos de más no, ahí el seguimiento no está mal pero imprimir mucha velocidad en carrera corta no le da barrida, buena barrida esa parte de los seguimientos cambiar de dirección en carreras cortas no, no le da tienes que si vas a hacer la carrera tienes que hacer la carrera hacia adelante tienes que ganar el balón al meter el pie pero eso de perseguir a los jugadores te va a dar yo creo que máximo un movimiento porque si intentas enlazar un segundo el jugador no le da pues no es que se venga abajo simplemente no le da no tiene la capacidad ok, muy bien esa parte donde va caminando hacia atrás sin ningún problema buena barrida muy bien ahí esa parte donde el jugador camina hacia atrás la hace bastante bien obviamente sin el balón uy no ahí estuvo bien hasta cierto punto digo no recuperé el balón pero estuvo bien porque el jugador no mete el pie de inmediato sino como que trata de medir cuando meter el pie y trata de hacerlo lo mejor posible de nuevo no le da pero interesante la selección no comete un error de alguna manera recupera por decirlo así ok la presencia física es buena porque cualquier cosa como que se ve grande para para cubrir espacios si tratan de saltarte de nuevo buena presencia física uy no hay ok ahora vamos a probar el señor topsoba en otro estilo de carrera sale haciendo un pequeño resumen en el primer partido notamos que era bueno para de alguna manera cerrar los espacios caminando hacia atrás buenas barridas buena presencia física pero que no se le daba mucho ese aspecto de perseguir jugadores o los cambios de dirección cortos y rápidos entonces vamos a ver si hay alguna diferencia de nuevo ahí bueno quien tenía quien tenía que haber cubierto eso era este hincapié sale pero bueno por lo menos cerró pide el espacio aunque no lo alcanzó ahí ahí me pasé ahí me pasé pero noto que ahora ya no le cuesta tanto esos esos seguimientos o esos cambios de dirección no sé debió haber sido debió haber sido asistencia asistencia algo que sí ya noto es que ya no está alcanzando a los jugadores de por sí no tenía como que mucha explosividad en la velocidad pero sentía como que era un poquito más rápido no sé si estoy teniendo hay una laguna mental ok señores si les gustó el review consideren suscribirse al canal si llegan a usar la carta déjenme en la caja de comentarios cuál ha sido su experiencia esto para que otras personas que vean estos videos decidan con un poco más de información si hacer o no la carta para mí me agradó tiene buenas características depende mucho del estilo de carrera que le des ya no la probé en controlado creo que también es otra otra opción que puede llegar a ocupar pero siento que si necesita esa mejora en velocidad más si sientes que te van a ganar la espalda entonces en líneas generales es completa pero sí un poquito dañado por la nacionalidad pero bueno sería todo muchas más gracias por ver el video y nos vemos en el siguiente